Al arrancar la campaña electoral se anunció que los partidos y movimientos de izquierda formarían una coalición para lanzar un solo binomio para la presidencia y vicepresidencia de la República. Pensamos automáticamente que los partidos y movimientos de derecha harían lo mismo para competir con posibilidades. Siempre hemos creído que unificar posiciones políticas alrededor de los objetivos nacionales es un paso obligatorio para fortalecer la democracia. Pensé esta vez incluso que tendríamos un máximo de cuatro binomios en la lida electoral. Pero, oh desencanto, en cuestión de horas el propósito se desvaneció en las izquierdas y en la derecha ni siquiera se lo tomó en cuenta ni se intentó. Y casi simultáneamente aparecieron 16 binomios. El individualismo de siempre apareció y en el caso de las izquierdas predominaron las interpretaciones utópicas inalcanzables y el ego imbatible de los líderes soñadores. Digámoslo claramente, solo en las democracias liberales es posible lograr acuerdos razonables y practicables porque está de por medio el único instrumento válido que no se detiene en los dogmas ni en las doctrinas fracasadas. El de la libertad, la libertad interior ejercida responsablemente. Sí, el voto tiene que ser responsable, lejos de las declaraciones populistas, demagógicas o desgastadas por la corrupción. La libertad es el privilegio básico para estimular el crecimiento económico de las personas y en las familias y conseguir la eficiencia que fomente el bienestar para todos.